Si te encantó el aroma de Light Blue de Dolce Gabbana, te recomiendo Ipsu Belly Bee de Mary Kay. Vean ustedes cuánto le he avanzado porque es una fragancia que me encanta y es muy, muy similar a esa fragancia. Un aroma limonado, fresquecito, maderosito, muy elegante, sofisticado y pues la verdad la comparación de los precios es abismal. Así que pues esta es una excelente opción. Si es que te gusta pues este aroma que te acabo de mencionar de Light Blue de Dolce Gabbana.